Hey, hey, hey Hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Okay Who's this? David Jack Hey Tumare mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumare mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumare mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene pa' que le de Tumare mambo pa' que mi gata me va a guitar Tumare mambo pa' que mi gata tunga i Jajajajajajajaj